¡Suscríbete! Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Chicos, si ustedes van a hacer saludos en uno de los próximos videos Simplemente tienen que ir a seguirme a mi Twitter y darle me gusta o retweet a todos mis tweets Para que así yo les pueda mandar un saludo en unos próximos videos Así que chicos, esténse muy atentos Para su comentario del video les traigo un nuevo servidor chicos Para Minecraft Pocket Edition 1.1 oficial chicos Este servidor creo que está desde la 1.9, no estoy muy seguro Pero chicos, realmente si ustedes no saben como agregar un servidor Lo único que tienen que ir a hacer es jugar, darle click a amigos Y acá por esta computadorita más o menos le dan click y le van a aparecer Acá van, acá tienen que poner la IP, acá la IP sería PewDiePie Que igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla que sería PewDiePie Acá, P, Gram, acá, Gram, 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 What, What, P, Grite Acá podríamos ver Grite.com Y el port lo dejamos por defecto chicos El nombre lo colocamos cualquiera Por ejemplo, Games, Games, acá por ejemplo Y le damos a guardar En este caso yo lo voy a guardar Acá podríamos ver que es el primero chicos Ustedes ya saben este típico bug que tiene Minecraft Pocket Edition Que cuesta mucho que aparezca Pero chicos, este servidor tiene una capacidad de 550 personas Y actualmente hay 360 Este servidor está súper pero súper genial chicos Ojo, este es un nuevo servidor chicos No es un servidor que ya está No chicos, es un nuevo servidor el cual está súper pero súper mega genial chicos A mí me encantó muchísimo este servidor Acá podríamos ver de que para registrarse Slash Register Por este caso yo voy a poner acá Slash Register Registro Y colocamos la contraseña Por ejemplo en este caso voy a poner yo esta Igualmente pues no es mi cuenta Y pues le damos a acá por ejemplo Y le damos a siguiente Entonces supuestamente ya se tuvo que Tenemos que volver a confirmar la password Acá No sé si la tendría que confirmar solo así O darle confirmar otra vez Pero bueno Car Y totalmente yo creo que ya estamos Ok, entonces dice que ya está Registro, welcome, bienvenido Entonces chicos realmente este servidor está súper pero súper mega genial Acá podríamos ver de que tiene Jugar en creativo Survival Acá podríamos ver de que hay Faction El cual está súper pero súper mega genial Chicos acá en cero Me encantó este servidor Y por eso es que he decidido traérselo Así que por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye